Se viene a verlos el juez, detrás Vegetti y Guido Herrera, tres años después. Se vuelven a ver las caras en el Superclásico de este verano 2022. Talleres y Belgrano, se vienen los protagonistas, se vienen los equipos. Aquí está la T, aquí está el Pirata, así lo disfrutamos en el Kempes. T, aquí está el Pirata. No hay mucho que agregar. Cerca de 57.000 espectadores a tope. Explote el Kempes. El fútbol nos une, esta es la consigna. El testimonio de Fassi, de Artime, dando el ejemplo. Y cuánto disfrutamos la presencia de ambas parcialidades. Un recibimiento antológico para un Clásico gigante. Fassi? Gracias.